¡Hola a todos! Estamos en la sexta parte de Survive Minecraft. Bueno, como ven me detuve en esta parte, estuve explorando un poco la mina. En realidad explorando sin recoger los minerales, pero explorando, así, viendo lo que hay. Y me detuve porque encontré esto. Me parece algo extraño. Mushrooms, o sea, hongos en una piedra. Bueno, vamos a agarrarlos. Yo no los puse porque no los puedo poner. ¿Ven que no? Ah, sí se puede. Wow, no sabía. Yo no los puse igual. No sabía, los puse porque no se ponían en cualquier cosa. Pero bueno. Bajamos. Ahí ya. Ahí estamos. Lo tengo en peaceful. Ahí lo voy a cambiar a normal. Bueno, lápiz lazuli. A ver si hay algo abajo. Porque se cae. Ahí, ahí, ahí. No hay nada, no hay nada. No traje nada, no traje nada. Ah, ahí. Lápiz lazuli. Para mí. Listo. Vamos por acá. Acá encontré redstone. A ver. Por acá. Quiero ir a ver. Tengo uno de monstros. Voy a usarlo para hacer esto. ¿Qué es esto? ¡Ah! Obsidiana es. Y ahí hay un poco de redstone. Bueno, no importa eso. Eso lo vamos a buscar después. Escucho arañas. Hay que tener cuidado. Fogos. ¿Qué es? Ah, esto lo hice yo. Ahí hay un poco de hierro. Vamos por acá. Ahí va. Ahí va. Ahí está. A ver. Esperen. Muy lupifien. Ahí va. Ahí va. Ya estamos. Estamos agarrando todo. Ya. En dos minutos del video. Ay, me caigo siempre. Dios. A ver. ¡Ah! ¿Qué es una araña acá? ¡Ah! Maldita. Vamos por este lugar. Acá. ¿Qué está? Meio extraño esto. A ver. Vamos. A ver. Redstone. Voy a agarrar toda la redstone posible. Ahí va. Ahí estamos. Disculpen por lo que pasó en el episodio 5. Porque no sé qué pasó de mala edición. Que de un momento a otro terminé con mobstone en la mano. O sea, ya había ido a un dungeon. Porque en una parte encuentro el segundo dungeon. Digo, otro dungeon más. O sea, ya estuve en un dungeon. No sé. No piensen nada raro. No es ningún cheat ni nada de eso. Bueno. No se va a cometer otro error. Fue un error mío de edición. Ya no puedo volver atrás. Pero bueno. Disculpen. Creo que había encontrado... Ah. Estaría bueno que nos den las telarañas estas. No sé si se nos den las telarañas. Bueno. A ver. Acá hay hierro. Se escucha un zombie. Se está quemando el zombie. Au. Au. Duele. Qué suerte trajo un pan. Un pan. Me va a salvar la vida el pan. A ver por acá. Uh. Miren lo que hay. Un montón de hierro. Carbón. Y resto. Carbón. Capaz de lo agarra. Capaz de no. Lo que me interesa ahora es diamante. Ya tenemos un poco de oro. En la partida que estoy jugando yo solo. Tengo 50 de oro. Dos de 50 creo que tengo. Dos de 50 tengo. Y estoy bastante avanzado. Aunque tengo una casa en una montaña. No es muy buena. Pero. Es una casa. Y tengo un montón de cosas. Tengo. Tengo. Una espada de diamante. Una pica de diamante. Y más de 16 de diamante. A ver qué hay por acá. Ay. Dios. Lava. Tengo foy a la lava. A ver. Cuántas veces. Terminé partidas por quedarme en la lava. Y no tener ganas de ir a buscarme. De ir a. A juntar las cosas de vuelta. Ahí está. Qué cagada. Ahí está. Ah. Uh. Quedó uno de lápiz lazuli. Y acá hay lápiz lazuli. Ay Dios. No quiero bajar. Oh. Duele. Estamos por morir seguro. Ya. Ahí va. Estuvimos. Y ahí estamos. Una hora de saltar. Así. Un salto hardcore. Listo. Vamos por acá. Estuve investigando. Aún no me gusta eso. Yo estoy investigando por acá. O hasta acá llegué. A ver. Vamos a empezar a investigar. Yo tengo problemas. Yo soy hardcore. A ver. Podemos usar el torch ahí. El torch acá. Acá. No hay nada. Bueno. Huh. No hay nada. A ver. Vamos por acá. A ver. Esperen. A ver. Cuánto va el video. Cinco minutos. Vamos a llegar. Bastantes minutos. Así. Loco. Así. Disfrutamos todo lo que tenemos para YouTube. Ay no llego. Uy me van a matar. Uy baja. Porra. Deja de puta. Se me tiró encima. No. Esta me van a matar. Esta me van a matar. A ver. Vamos a poner un pitbull. Vamos a entrar en las minos. Por favor. Porque me voy a morir. No. La verdad no quiero ser humillado acá. Bueno. Seguimos. La verdad. La verdad. Estoy buscando diamante. Al loco estoy buscando diamante. Pero no encuentro nada. Y la verdad me estresa eso. Me estresa. Ah, me olvidé de sacar la reston de acá. A ver si la reston por acá. No hay. Seguimos. A ver acá. No, ya entramos. Dios, estoy yendo por lugares que ya fui. ¿Cómo es esto? Dios. A ver. Acá. No, esto ya entramos. A ver por acá. Me parece que por acá no vine. Ah, acá había hecho un puente. Porque había lava. Y después me volví. A ver. ¿Qué hay por acá? Sí, había hecho un puente yo. Ahí. Ahí. Si estamos. Ah, diamante. Sí. Más diamante. Sí, Dios. Gracias. 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 Era está feliz. Era está feliz. Era está feliz. Ahí va. Ahí va. Ahí va. ¿Esto es diamante negro? Ah, bobo. Ah, sí. Tres de diamante. Cuatro de diamante. Ahí. Cuatro. Seis de diamante. Ya nos alcanza para una pica. Y adivinen qué vamos a hacer ahora. Sí. Lo que tanto quisimos. Ahí está. Hacemos. Lo que tanto quise. Y ahí estamos. Una pica. Esta la voy a usar. Y. Una espada. Listo. Ahora, supongo que lo ponemos en hard. Si tenemos ganas. Ahí va. Esto lo ponemos acá. Para que no moleste. Lo ponemos acá. Ah. A ver cómo. Qué suerte. Ya tenemos nuestra pica. Esto lo dejamos ahí. Total. Ya tengo. Ahí va. Bueno, es el cielo que viene por acá. Porque si no. No voy a encontrar más diamante. Oro. Miren ustedes. Reston. Oro. Más oro. Ahí va. Agarramos el oro. Ahí va. Y ya tenemos todo el oro. A ver si se quema un poco. Pero. No importa. No se quema. Por suerte. Ahora tratemos de no morir. A ver. Ponemos una torcha por acá. Vamos a romperla con la de hierro. Así no gastamos la de diamante. Ahí va. Ahí va. Y ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Y listo. Vamos a hacer lo que debiera buscar. Y es lo que siempre quisiera buscar. ¿Para qué vamos a ir a buscar esto? Para ir a visitar a un amigo. Sí. A visitar a un amigo. A ver. Esperen que me ubico. Sí. Acá está. ¿A quién vamos a ir a visitar? A Lucy. Vamos a ir al infierno. No, me está jodiendo. No, me está jodiendo. Me está jodiendo. A ver. Oh, Dios. Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, Dios. Ah, Dios. Ah, Dios. Casi me caigo. Ahí va. A ver si puedo. Dios, me tiene podrido esto ya, eh. Ahí va. Ponemos una acá. Estoy equivocando mucho. Me da hora de un K. Ahí. Ponemos una ahí. Rompemos. Decime que no hay atrás. Me parece que sí. Ahí va. Ahí va. Vamos agarrando a nosotros, eh. Ahí va. Ahí la agarramos. Ahí va. Uy, no. Ahora nos ponemos acá. Ya está. Necesitamos 12, creo. Ya tenemos 4. Hubo uno que no. No creo que no nos alcance. No tenemos que agarrar todo. Todo. Absolutamente todo. Vamos por acá. Agarramos esto. Ahí va. Agarrá. Acá. Ahí está. Agarramos esto. Vamos a tener que sacrificar uno de hierro. Lo sacrificamos. Y tenemos 11. Agarrarlo rápido, eh. A ver si nos quemamos. No. Así que vamos a ir agarrando esto. Vamos a quemar ya. Dios. Lo agarramos. Bueno, listo. Creo que ya tenemos suficiente para hacer la versión ecológica de este portal. A ver. A ver. Dios. Ahí está. No me acuerdo ahí que teníamos monstruos. Millones de araños. Dios. Millones. ¿De dónde salen? Me va a dar un nubio. No puede ser. A ver. Vamos a saltar por acá. Uy. Dios. ¿Cuántos minutos van? A ver. 11 minutos. Casi 12. Bueno. Voy a ir un poquito más adelante. Voy a terminar el video. Ahí estamos. Les quiero decir. Disculpen por lo del otro video. Disculpen en serio. Fue un error. De principiante. Cuando ya tengamos más experiencia. No va a pasar. Pasamos esto. Ahí va. Salto esto. Me quedo acá. Mirando. A ver. Que puedo mirar. A ver. Mirando hacia la. A ver. Esta mina es interminable. Ay. Dios. Bueno. Me quedo mirando. La muerte de la arañita. Aquí se despide Slime. Espero que les haya gustado. Un saludo. Y suscríbanse.